Hola amigas y amigos, bienvenidos. Aún nos toca la predicción del signo chino de la serpiente. El próximo año de la cabra de madera te va a ir súper bien. Todas aquellas cuestiones laborales que tenías trancadas, obstaculizadas, todo ese dinero que no habías estado recibiendo el próximo año, todas las puertas se te van a abrir, vas a obtener ese ascenso, o vas a poder poner ese negocio del que tantas ganas tenías, te van a pagar el dinero que te debían, la verdad lo vas a ver súper bien aspectado en todo lo económico. Nada más, por favor, ten mucho cuidado de así como tendrán no estártelo gastando, sé precavido. No te metas en cuestiones legales porque ahí pudieran las cosas energéticas, por eso un poco complicadas, entonces tú disfruta, enfócate en que las puertas se te están abriendo para que logres llegar a tu meta. Si es poner un negocio, pon tu negocio, si quieres postularte para un mucho mejor puesto, no dudes en hacerlo porque ahora sí, de verdad, toda la gente se va a quedar sorprendido de lo bien que se te van a abrir todas, todas, todas las puertas que antes parecían totalmente cerradas. En el amor veo que vas a retomar esa relación, vas a volver a ser tierno, si no tienes pareja el próximo año vas a encontrar una pareja que te va a hacer ver estrellitas. Cuida por favor mucho tu salud, porque como se te van a abrir todas las cuestiones laborales y todo eso, a lo mejor pudieras excederte un poco en los horarios de trabajo, malpasarte de comida, cuida por favor tu salud para que todo esté súper bien y no tengas después que andar gastando en el médico, que acuérdate que eso sale muy muy caro. Es un año en el cual te recomiendo que aproveches, así como te vas a estar yendo súper bien, haz las cosas que te gustan. Si te gusta ir a nadar, nada, si te gusta ir al cine, ve al cine, si te gusta hacer manualidades, ponte a hacer tus manualidades, pero consiéntete, relájate, disfrútate a ti mismo y disfruta a toda tu familia. Regálate eso porque eso te va a hacer mucho bien el próximo año, porque veo que has venido muy estresado de los años pasados, entonces este año te toca a ti consentirte. Nada más acuérdate, nada de exceso. Te mando un enorme beso, que pases una enorme y feliz Navidad de Año Nuevo, que Dios me los bendiga. Si quieren que les hable más de los signos zodiacales chinos, de su interacción entre los signos, de cómo festejar el año chino, de cómo recibirlo, etc. No dejes de ponérmelo aquí abajo en los comentarios y no dejes de darle like a este video para que yo sepa que si quieren que les hable más de esto y les haga todo un especial. Bueno, les mando un enorme beso, que tengan linda tarde. Bye.